Desde la historia a la actualidad, Veracruz ha tenido un papel fundamental en la labor de las aduanas y en el inicio en Boca del Río del Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de la entidad, afirmó que hoy el Estado sigue siendo protagonista de este sector. Hoy los desafíos de un mundo con intensas relaciones comerciales han hecho que aquí en Veracruz sea una de las cinco aduanas con mayor reclamación de enero a junio del presente año. Cisneros Burgos dijo que esto es gracias a la labor que se implementa desde la Federación y se impulsa desde el Gobierno de Veracruz de combatir la corrupción. Fortalecido en el cumplimiento de una premisa que hoy es vigente, el combate a la corrupción. En otros tiempos era una aduana costosa para el flujo comercial. Hay que decirlo claro, desde Veracruz la transformación emprendida por el presidente Manuel López Obrador ha favorecido el aumento del intercambio de bienes comerciales entre México y el mundo. En ese sentido, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Luis Ernesto Rodríguez Gil, reconoció los resultados de combatir la corrupción que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirma el sólido deslabor de confianza y trabajo conjunto que en los últimos años hemos podido construir los agentes aduanales y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Relación a favor de un comercio exterior más seguro, más ágil y con grandes logros en contra de la ilegalidad y el combate a la corrupción. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.